Ahí te encargo, Toño, por favor. Vamos a ver si logramos tomar algunas declaraciones, maestro. Ya vi, ya vi, ya vi. Vamos a ver si logramos acertar y recibir las declaraciones del maestro Leonel Rodoy. Leonel, maestro, ¿cómo estás? Me da gusto saludarlo. Oiga, más unidos que nunca rumbo a las reformas, aunque muchos quieran verle a Rositos Negros, ¿no? ¿Qué piensan? Es natural que el resultado de esta elección del 2 de junio, que se debió sin duda a la conjunción, a la decisión de la doctora Claudia Sheinbaum de continuar el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que se llamó la continuidad de la cuarta transformación que a conciencia del segundo curso. Creo que esa fue la clave de este resultado tan arrollador. Y nosotros nos sentimos como un instrumento político en el servicio del país que la unidad nuestra se mantenga y la vamos a defender todos. Decía Ricardo Monreal que ustedes son leales al pueblo. El pueblo habló. El pueblo no necesariamente, en lo que he podido percibir, está de acuerdo con seguir escuchando opiniones. Quiere que se profundice la transformación. ¿Cuál es el mensaje para esas 36 millones de personas que votaron por la doctora y esta abrumadora mayoría, Leonel? Bueno, nosotros lo tomamos como una decisión del electorado mexicano porque Claudia nunca engañó en su campaña de qué es lo que quería, qué era lo que quería en materia de reforma policial, qué es lo que quería en materia de reforma electoral, qué es lo que quería en materia de programas sociales, qué es lo que quería en materia de obra pública, qué es lo que quería en materia de energías limpias, de defensa del medio ambiente. Claudia presentó su programa en las plazas, en los debates, en documentos, en foros, y eso fue lo que aprobó. A nadie se le engañó y abrumadoramente tuvimos casi 60% de votos, 35.928.000 votos, que es una declaración clara, de lo clara de los pueblos que quieren que ya puedan. Y para cerrar, Leonel, usted pasó por el PRD y al PRD le estamos poniendo el último clavito en el ataúd. ¿Qué reflexión deja la triste historia en el final del PRD cuando el PRD era el sol entre los partidos? El sol azteca. Bueno, fue un final anunciado. Ya teníamos tiempo que lo decíamos que desde que esta dirección de los chuchos firmó el Pacto por México, traicionó los principios del partido de la Revolución Democrática de cómo surge, pero además de eso, todavía decide en el 18 apoyar a un candidato de la derecha y en el 24 ratifica a una candidata de la derecha, pues era normal que perdieran el registro, porque perdieron el rumbo, se decían de izquierda y votaban por la derecha, entonces un poco el electorado que les quedaba estaba confundido, no sabía que estaban ofreciendo y es lamentable lo que pasó, porque muchos muertos, muchos presos, su surgimiento en el Partido de la Revolución Democrática, pero lo que hicieron sus últimos clientes, los chuchos, es consecuencia de esa traición a su... Criminal. Pues me parece que fue una traición. Maestro, como siempre, me respeto en mi admiración. Muchas gracias. Gusto saludarlo. Totalmente. El maestro Leonel Godoy, hablando con nosotros sin censura.